¿Qué tal mis queridos amigos? Noticia de última hora. Los diputados de Morena se declaran a favor de Palestina y en contra de Israel. Esto está sucediendo con los diputados del partido en el poder del presidente López Obrador. Antes de continuar, ayúdame con un me gusta a este video para que esta información llegue a más mexicanos. En la Cámara de Diputados, los diputados de Morena interrumpieron la sesión para gritar ¡Viva Palestina Libre! ¡Muerte a Israel! Esto es Morena, mexicanos. Por favor, amigos, dense cuenta lo que es Morena, lo que es este gobierno de la cuarta deformación de López Obrador. Así como también las cuentas oficiales en redes sociales de Morena, dice Israel es un estado terrorista. Y por cierto, para los que dicen que López Obrador y Morena no son comunistas, miren esta foto que fue tomada el día de hoy en una de las oficinas de Morena con Ignacio Mier, Romel Pacheco y atrás de fondo la bandera del Partido Comunista Mexicano. ¿A quién quieren engañar estos políticos de cuarta? Y todos sabemos que los de Morena, los diputados y todos los políticos de la secta de Morena no hacen nada ni dicen nada sin la orden de López Obrador. Esta fue una orden directa de López Obrador de gritar en plena Cámara de Diputados que Morena está a favor de Palestina y no de Israel. ¿Y usted qué opina? Déjanos tu comentario aquí abajo. Viva la libertad, viva México y viva Israel.